Claro que sí, de hecho el 30% de los cánceres se pueden prevenir. Vean ustedes, de cada 100 personas con cáncer, solamente 10 se sabe, o sea el 10%, que se debe a cáncer hereditario, que por lo tanto la prevención sería, lógicamente, estirpar el órgano, en este caso la mama o los ovarios, para prevenir. Pero en el 90% de los casos, el cáncer se debe a algo que estamos haciendo, es decir, causas ambientales, factores de riesgo ambientales. Hablando de cáncer en general, por ejemplo, haber tenido hepatitis B o C, va a ser un fuerte factor de riesgo para tener un cáncer de hígado. Tener el virus del HPV, o sea del papiloma virus, puede provocarle a la paciente un cáncer de cuello de útero, o un cáncer en la vagina, o un cáncer en la cavidad oral, en la laringe, incluso en los bronquios. Entonces, donde el virus este se localice, tendrá la probabilidad de causar un cáncer, pero hay más de 300 variedades del virus del HPV y solo unos cuantos de estas variedades de virus serán las responsables de producir en algunas pacientes, no en todas, el cáncer. Entonces, medidas de prevención del contagio del virus, tanto de la hepatitis B, por ejemplo, que hay vacunas, o del HPV que también hay vacunas, y mujeres de más de 40 hasta 48, 50 años podrían vacunarse, no solamente las niñas, sino los adultos también pueden vacunarse contra el virus del HPV, ya está haciendo una prevención del cáncer. Y sabemos también que hay otros factores de riesgo, como el tabaco, el alcohol, la obesidad, no hacer ejercicio, son factores de riesgo que uno puede simplemente evitarnos. Y hay otros más también, que hablaremos después.